Adorar, trabajar, testificar. Himno número 244. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Servido en tu almoestro, las pruebas las pasé. Iglesia de Dios vivo, ha pedido salir. Ya sobra el plan de Ere, en Cristo el Salvador. Poderte da el Espíritu y también el amor. Haz tuyo el plan de Cristo, el buscante caral. Escojan los esclavos, pero hazlo como amor. Amarnos los cobriles, ante el dolor calmar. Las cargas de nosotros, tu debes aliviar. De Cristo es el cuerpo, de sus cabezas. Se unan con lo abierto, que el mundo pueda ver. De Cristo es el templo, el fundamento es el ser. Se fue el altar de Cristo, al enojo de ser. De Cristo es el altar de Cristo, al enojo de ser. De Cristo es el altar de Cristo, al enojo de ser.